Y vamonos, un paseo por el autor de mi hermano Rodríguez, vamos a darle la vuelta al óvalo. Y arrancamos desde la pole position. Ya posteriormente le daremos la vuelta a la pista completa, pero será en otra ocasión, un poco más sombrero. Ahorita desafortunadamente quisiera estar bien, entonces no nos va a alcanzar la luz a darle toda la vuelta. ¡Ah— y lo que más es que tenemos que volver a la vuelta 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 a la vuelta. ¡Ah, y—! ¡Vamos! y 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 ya casi llegamos a la retada posterior antes de entrar a el estadio y y y como podemos ver están entrenando los ciclistas y y aquí atrás se encuentran las escuelas de educación física más bien es el centro de alto rendimiento deportista y tienen muy buenas instalaciones lástima lástima que les cortaron el presupuesto más bien el apoyo y como pueden ver ya es ya está atardeciendo afortunadamente el sol no nos afecta mucho o algo y aquí atrás está la zona de pits bueno la parte trasera de la zona de pits vamos a ver si podemos pasar por la por el estadio que vamos a ver si el 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 No, 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 creo que ya es la tercera pasada que da, en apenas... Seis minutos, estamos hablando que se están haciendo por lo menos dos minutos la vuelta al hogar. Otra perspectiva de la parte trasera de Pits. No, 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 no. No, 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 no. Cuarto pasado. ¡Suscríbete! 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 Primera vez que entro A la zona del estadio Hay gente trabajando A la zona del estadio 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 y el que va hasta atrás ya le está pesando no trae nada bicicleta de ruta pero para ir al paso de ellos en lugar 19 18 17 16 16 16 15 16 16 17 18 17 18 18 19 19 20 20 21 23 25 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 25 26 26 27 27 28 28 28 32 32 32 33 32 33